Muy buenos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de lo de Juanjus, muy atentos al bombazo de última hora en Telecinco, yo creo que es un programa grabado de hace varios días, sinceramente. Las noticias importantes que está relatando Telecinco son dos, básicamente. Una, que Julio Iglesias está muy pachucho, está en silla de ruedas. Una noticia que ya desmontaron varios famosos amigos de Julio Iglesias y que Sálvame siempre sacan festivos, algo así como cuando hablan de mí en puentes, vacaciones y que ya es un clásico de la humanidad. Y ahora también, atención, la novedad ha sido coger los teléfonos de los colaboradores y Terelu y María Patiño decir que van a coger los mensajes y las llamadas en directo. Cosa que es falsa porque según están llamando y llegando mensajes son actores que están intentando meter contenidos diciendo Ah, cómo pones a parir a Sálvame, ah, esta mujer, esta colaboradora, qué mala es. Todo preparado, claramente. ¿Vosotros qué pensáis de esta estafa grande de Mediaset una vez más? Comentad, opinad, dadle a like al vídeo y suscribirse. Un beso enorme de corazón y nos vemos en un próximo vídeo de Juanjus. O mejor dicho, nos vemos esta noche de directo. ¡Chao, chao!